Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder Víctima del exceso del maquillaje, en mente trae de hacerse un tatuaje La niña que según ella se convirtió en mujer, la inocencia que está a punto de perder Su madre le pide al señor que la proteja, no quiere verla muerta o detrás de las rejas Vive encerrada en un mundo de cristal, tiene un corazón duro y sentimientos de metal No ama a nadie, ni ella misma se quiere, en lo profundo hay una herida que le duele Solo piensa en salir directo pa' la disco, el mundo se lo quiere comer de un mordisco La mueve solo el poder y el dinero, pero no conoce el amor verdadero Le interesa el exterior, lo superficial, ella no sabe que se está haciendo un mal Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder Nunca escucha, nunca hace caso, su madre le dice ten cuidado con los balazos Allá afuera algo malo te puede pasar, y la vida en un segundo te pueden quitar Por eso siempre les doy un consejo, hagan caso de lo que dicen los viejos Ellos ya recorrieron el sendero, pero Jesús es el camino verdadero Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder Ella solo quiere divertirse, a la discoteca ya hice Solo a la moda vestirse, no teme a nadie lo que pueda suceder